¿Alguna vez te sentiste solo, triste, vacío y sin esperanza? Has dejado de hacer cosas que antes te gustaban. Ya no disfrutas pasar como antes tiempo con tus amigos o con tu familia. Hay noches en las que te cuesta tanto trabajo quedarte dormido. Y hay días que te quedas dormido todo el día. Has perdido por completo el apetito o a veces comes todo el tiempo. Si la respuesta a todo esto es que sí, tengo algo que decirte. Es posible que por alguna razón o varias estés entrando en depresión. Has perdido la energía y tal vez estés pensando que has fracasado más de lo habitual. Has empezado a criticarte muy severamente. Te has sorprendido a ti mismo, a ti misma, pensando en hacer una locura. Por favor, no lo hagas. Créeme que sé exactamente por dónde estás pasando. Y si tú me lo permites, te voy a dar un consejo. Tómalo con calma y aunque sea muy lentamente, trata de avanzar un paso a la vez. Te recomiendo salir a caminar, al lugar que más te guste o al que más solía gustarte. Haz alguna clase de ejercicio moderado. Camina y despeja tu mente. Si tienes muchas cosas que hacer y te sientes abrumada, te sientes presionado, manda todo a la mierda. Se vale. No tienes que arreglar todo de un jalón. Nadie puede hacer eso. Vete paso a paso y a tu ritmo. Una por una. Haz simplemente lo que esté a tu alcance. Lo que tú puedas hacer. Regresa. Intenta pasar más tiempo con tu familia y tus amigos otra vez. Y cuéntales cómo te sientes. Retrasa por favor todas aquellas decisiones que tengas que tomar y sean importantes. En este momento no es bueno tomar ninguna decisión. Hazlo hasta que te sientas mejor. Sea cuando sea. En caso de que tengas que tomar alguna decisión, cuéntaselo a aquellas personas que son importantes para ti. Evita a toda costa las actividades autodestructivas. Drogas, alcohol, cigarros, cualquier otra sustancia. Toma en cuenta que te pueden hacer sentir mejor en la inmediatez. Pero a la larga, te vas a sentir peor. Créeme. Y si sientes que después de todo esto la situación todavía no mejora, busca ayuda. Verás, te estamos acostumbrados a que cuando nos duele el cuerpo vamos al médico. Pero cuando nos duele el alma, no pedimos ayuda. Y tú ya fuiste demasiado fuerte por mucho tiempo. Yo sé que debes sentirte cansada. Sé que debes sentirte agotado. Así que pida ayuda. No pasa nada. Y yo sé que desde donde tú estás parece que la situación no tiene solución. Pero créeme, la tiene. Recuerda que hasta la hora más oscura en tu vida, tan solo tienes 60 minutos. Y yo sé que puede parecer un dicho muy gastado, pero es verdad. Después de la tormenta, siempre viene la calma. Paranual. Paranual. Gracias.